Y con el cariño de siempre, Integración Marteña Llorando por un cariño que tanto me matiza Llorando por un cariño que tanto me matiza Sintiendo hoy los latidos de un corazón que agoniza Sintiendo hoy los latidos de un corazón que agoniza Morir nada más quisiera, porque olvidar no pudiera Morir nada más quisiera, porque olvidar no pudiera Tu amor que me dio la vida, dejándome la alberida Tu amor que me dio la vida, dejándome la alberida Música Llorando por un cariño que tanto me matiza Llorando por un cariño que tanto me matiza Sintiendo hoy los latidos de un corazón que agoniza Sintiendo hoy los latidos de un corazón que agoniza Morir nada más quisiera, porque olvidar no pudiera Morir nada más quisiera, porque olvidar no pudiera Tu amor que me dio la vida, dejándome la alberida Tu amor que me dio la vida, dejándome la herida